Pese a que Thibaut Courtois se encuentra actualmente disputando el Mundial de Rusia 2018, su futuro sigue siendo una incógnita. El portero ha hablado con Talksport y ha asegurado que espera volver a Inglaterra en el mes de julio después de la cita mundialista. No quiero volver a Inglaterra en julio con una sensación de derrota. Quiero ganar, creo que todos se sienten de esa manera, afirmó el guardameta. De esta manera, el belga da pista sobre su futuro ya que se ve volviendo este año al Chelsea para preparar la temporada, no solo habló sobre su futuro. El portero del conjunto blue se refirió también a la participación de la selección belga en el Mundial. Con las victorias ante Panamá, 3 a 0, y Túnez 5 a 2, Bélgica ya está clasificada para los octavos de final. Y este jueves se enfrentarán a Inglaterra en el último partido de la fase de grupos del grupo G que decidirá cuál de los dos equipos es primero y segundo. Va a ser diferente porque realmente no importa si ganamos o perdemos porque hemos terminado. Así que de esa manera puede haber menos nervios para todos, dijo Courtois. Se trata de prestigio porque tienen muchos tipos que conocemos y tenemos muchos tipos que conocen. Concluyó. Courtois, segunda opción para la portería Estas declaraciones complican la llegada del belga a la portería del Madrid. Courtois es una de las opciones que maneja la entidad merengue para reforzar la posición de portero aunque, tal y como ha podido saber el Bernabéu, la primera opción es Alisson, de la Roma.